¿Qué es el TPS? Bueno, el TPS es un programa que protege de la deportación y que da permisos de trabajo a cientos de miles de personas de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití. Haití y Nicaragua ya lo perdieron. Y esta semana el presidente Trump se lo quitó a casi 200 mil salvadoreños que se tienen que ir del país antes de septiembre del 2019. Estos salvadoreños han tenido 192 mil hijos estadounidenses nacidos aquí. El Salvador recibió en el 2017 unos 640 millones de dólares en remesas. En la práctica la decisión es una tragedia para familias como la de Lorena y Orlando Cepeda que nos acompañan vía satélite desde California. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mi primer pregunta es muy básica. ¿Cómo reaccionaron cuando supieron que el presidente Trump les había quitado el TPS? ¿Qué pensaron? Nos sentimos directamente devastados por la noticia, aunque ya teníamos noción de que eso iba a pasar porque ya había pasado con nuestros hermanos de Nicaragua, con nuestros hermanos de Haití también, que ya se los habían terminado. ¿Qué pensó usted, Lorena? Igual. Ya veíamos ver la noticia. Nada más que teníamos, al menos yo sentía que no iba a ser terminado porque nuestra comunidad salvadoreña es más grande que el nicaragüense y Honduras. Ellos son una cantidad menos de personas que tienen TPS y prácticamente la comunidad salvadoreña es la más grande. Y pensé que por ser la más grande el programa iba a continuar. Claro, pero al presidente Trump no le importó. Lorena, usted llegó en 1991, Orlando. Usted en 1984. Tienen dos hijos, uno de 14 y otra de 12 años. Benjamín, su hijo de 14, dijo lo siguiente. Vamos a escucharlo. Yo solo tengo 14 y ella solo tiene 12 años. Y pues eso no nos podemos cuidar aquí en este país solos. Su hijo Benjamín y su hija, los dos son nacidos en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con ellos? Si a ustedes los deportaran, Orlando y Lorena, ¿qué pasa con ellos? Ellos son ciudadanos estadounidenses. Sí, es algo muy complicado, ¿no? Porque nosotros, ¿verdad? No pensamos dejarlo solo, ¿verdad? Y estamos en una situación muy difícil, ¿no? Porque quedarse aquí, ¿con quién se quedan, no? Ellos es la edad que más nos necesitan. Y si los llevamos a nuestro país, también, ¿no? Ellos corren peligro, ¿no? Por todo lo que pasa en nuestros países, ¿verdad? Que no son seguros. Y más llevando unos a... porque ellos son nacidos aquí, ¿verdad? Serían dos ciudadanos de los Estados Unidos llegando allá, ¿verdad? Y otra cosa que ellos no conocen en nuestro país, ¿no? Ellos nunca han viajado para allá. Lorena, ¿qué van a hacer? Ustedes ya como familia tomaron una decisión. El TPS se les acaba en septiembre del 2019. No hay otra posibilidad. ¿Qué van a hacer ustedes como familia? ¿Se van a quedar ilegalmente aquí o se van para allá? No, vamos a quedar acá. ¿Se van a quedar? Porque no puedo exponer a mis hijos... Aunque estén sin papeles. ...a una situación tan difícil. Así es. Aunque no tengamos papeles, vamos a quedarnos acá, porque no voy a exponer a mis hijos a una situación tan difícil como la que vivimos en nuestro país en este momento, que es peor que cuando había... era la guerra civil. Ahora, el gobierno tiene todos sus datos. ¿Saben cómo se llaman? ¿Saben dónde viven? ¿Saben dónde están? ¿Saben dónde trabajan? ¿Les da miedo esto, Orlando? No, no me da miedo, ¿verdad? Porque esto ya sería, hasta llegar a un punto, lo último, ¿no? Nosotros pues ya tenemos la esperanza de que tenemos más de 18 meses, ¿no?, para trabajar en algo que nos lleve a una solución permanente, ¿no? Y ya estamos trabajando, ¿no? Hemos tenido... yo soy activo, ¿verdad? Hemos hecho dos visitas a Washington, donde hemos formado, ¿verdad?, una alianza a través del país, donde ya tenemos dos leyes, ¿verdad?, que están listas ya para entrar. Así que yo tengo la esperanza de que algo más grande, ¿verdad?, que esto va a pasar. Una legalización para muchos inmigrantes indocumentados aquí en Estados Unidos. Lorena, finalmente, ¿qué le diría al presidente Trump? Le diría de que si él quiere acabar con la inmigración, que no quiere que hayan ilegales en este país, que nos dé la legalización a todos los que ya estamos acá. Orlando y Lorena Cepeda, ojalá tengan razón. Gracias por estar aquí. Gracias a usted por invitarlos.